¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Muchas veces el Evangelio de hoy no lo entendemos, pero sería bueno recordar al profeta Elías, quien subió al monte Oreb para buscar a Dios. Lo buscó en el huracán, lo buscó en el temblor, lo buscó en el fuego. En cambio Dios se presentó en una suave brisa. ¿No es este el misterio de la Navidad? Todos esperaban que naciera un Salvador, el gran Salvador, el Mesías, pero que viniera con poderes bajado de una nube lanzando rayos. Pero en cambio Dios se encarnó en Jesús en un niño sencillo, humilde, nacido en un pesebre. Nadie se lo esperaba, como tampoco Elías, se esperaba esta suave brisa. Pero muchas veces no pudieron comprender a Jesús. Él mismo dice en el Evangelio que harán padecer al Hijo del Hombre. Pero este padecer no fue en vano, sino que fue el sacrificio de la cruz, sacrificio de redención, sacrificio de puro amor. Prepara tu corazón para Francisco.